Vamos a realizar la primera prueba del examen de pista de C más E con nuestro trailer automático. En este caso la colocación es muy importante, sería vamos a realizar la L. Y la colocación para realizar la L es muy importante, tenemos que dejar el vehículo entre la línea continua de la izquierda y la línea continua de la derecha, pisando la línea discontinua que tenemos en el lado derecho como está haciendo nuestro alumno. Ahora en este caso vamos a esperar hasta que el vehículo o la rueda trasera llegue al giro y ahí giramos todo el volante a la derecha, evitando que con la cabeza pisemos la línea continua que tenemos a la izquierda. Y ahora giraríamos el volante a la izquierda poco a poco, que dependiendo de la velocidad que llevemos del vehículo, pues así tenemos que hacerlo más rápido o más lento. Vamos encarando el trailer, vamos encarándolo. Y ahí vemos cómo va, perfecto. Vamos ahora con un poquito de cuidado de no pisar con las ruedas delanteras la que es la línea. Y ahí estaría recto y estaría aprobado. Perfecto. Gracias. Gracias.